Creo que estoy con un atraso. No, ¿crees? No, sí, estamos llegando tardísimos. Rafa, creo que estoy embarazada. ¿Eh? Para que cualquier chica que encuentre esta foto sepa que fui la persona que más te quiso. Yo no puedo creer esto. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Nada, Rafa, lo que escuchaste. Que estoy con un retraso y que puede que esté embarazada. ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Cómo te voy a estar cargando con una cosa así? ¿Qué me decís? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No sé qué te digo, lo que se me ocurre te digo. Es imposible que... No, no, no es imposible, Rafa, no es imposible. Nosotros estuvimos una vez, nada más. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Con eso basta? ¿Qué, te tengo que explicar cómo son las cosas? Hombre, por favor, debería saber que con una vez basta, nada más. No puede ser, no puede ser. Rafa, Rafa, escúchame, por favor. Rafa, que esto es demasiado para mí sola. No, ¿y para mí qué? Para vos también, para vos también es. Por eso te pido que pensemos... Tranquilízate, tranquilízate, Rafa, por favor. No puedo pensar, no puedo pensar, no puedo pensar. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a...? Rafa. Tranquilo. Rafa. Rafa. Es que yo no quiero que me odies por esto. ¿Sabes? Yo tengo un retraso por ahora y no sé, puede ser que sea solo eso y nada más. ¿Entendés? Si voy a hacer otra cosa y yo me mato. Rafa, por Dios. Pero vos no entendés que si vos estás embarazada, yo a mi viejo no lo puedo ver nunca más a los ojos. No me... Vamos. ¡Bien! 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 ¿Qué te pasa con mi novia? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Es un tiempo que fue hermoso y hace mucho que pasó porque sigo naufragando en esta historia de amor. Somos animales de costumbre, de costumbres argentinas. Y esa es una herida que no deja de sangrar. Te quiero por ser parte de mi vida. Te quiero con el alma y con la voz. Te quiero que me vuelan las espinas. Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón. Te quiero por ser parte de mi vida. Te quiero con el alma y con la voz. Te quiero que me vuelan las espinas. Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón. Te quiero con el alma y con la voz. Te quiero con el alma y con la voz. ¡Bien! 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 ¡Abá tarda, matriz! ¡Ciat Ben cuidado! ¡Se ayuda porque muy mal. ¡Ah! ¡Sbata, sbata, sbata! ¡No tira con della! ¡Ah! ¡Ay sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! Yo quedé con tu abuelo que te iba a acompañar yo a tu casa. ¿Por qué no vamos? Quedate. No puedo. Quiero que te quedes. Es que no puedo. No puedo. ¡Sandra! 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 Yo lo hice por vos. ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué? Lo de recién. Te están mintando esos chicos. ¿Te molesta que me digan Dios? ¿A eso te molesta? No, eso no. Te estaban diciendo cosas feas. No me decías cosas feas. ¿Dónde estás mintiendo? Miralo. No te estaba mintiendo. Te estaban cargando esos chicos. ¡Sandra! 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 ¡Pero calmate por Dios! ¿Puedo hablar yo? ¿Puedo decir una palabra? ¡Calmate nena! No es justo lo que estás diciendo. No seas injusta. Por Dios. Yo estuve viendo toda la escena. Los chicos quisieron defender. ¡Claro! No, no. Los chicos no quisieron defenderme. No los quiero escuchar más. No se no me pueden arronar más en mi vida. ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Nos voy a matar! ¡Nos voy a matar! ¡Nos voy a cortar la chungura! Entonces agarra y me pone la cara de frente. Entonces le hago el rolo clásico. ¡Pum! ¡Pum! Le moqué la nariz. Le empezó a sangrar la nariz. ¿Cayó redondito? ¡Ah! ¡La manufra de churros con chingos! ¡Amiguita! ¡Amiguita! La cerveza, nena. Amiguita. Está marcando de cerca parece. Gracias. Bueno. ¡Nadie me marca! Listo. ¿Qué haces? ¿Vienes vos? Bien. Necesito hablar con vos. A solas. Ay, pero no respetas nada, pero no respetas nada. Mirá la hora que es. Por ni la medianera los para... ¡Ay! ¡Basta! 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 ¡Que tengo que construir! ¡El coro del silencio! A ver si hablamos un poquito con el timbre Voy con Rafa y la gente parió ¿Qué haces? ¿Pelado? ¿Requeremos los locos? ¿Qué tocas el timbre hasta ahora? ¿Qué me estás cargando? ¡Ah, yo no puedo tocar el timbre y vos podés hacer el desperote que estás haciendo! ¿Qué pelo te tenía haciendo? ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¿Sabes que tenés una batería, no? ¡Me estás cargando! ¡Está bien! ¡Me estás tomando el pelo! ¿Cómo te voy a tomar el pelo a vos? Es una visión imposible ¡Anda, da a parar a tu hijo porque necesito dormir, por favor! ¿Qué te crees que a mí me gusta escuchar el concierto? ¡Pero páralo o lo paro yo! ¡Por favor! ¡Para, tranquilo! ¡Para, tranquilo! ¡Momenitito, momentito! ¡Tanto grito, tanto grito! ¿Qué es lo que está pasando que escucho que hablan de mis hijos? Siempre no escuchás nada vos, ¿no? ¡Claro, claro! ¿Te pareces que te desperote a esta hora, te pareces? ¡Ah, te razonar! ¡Yo no lo parezco! ¡Ninguno lo parezco! ¡No, no, no! ¡No me voy a ir hasta que no me garantices que lo van a parar! ¡Yo te lo garantizo! ¡Mi mujer también! ¡Qué atrevo aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero, pero, ustedes son aficionados por estar a los vecinos de al lado ¡Para, paralo, eh! ¡Como que fueran los vecinos, perfecto! ¡Para, pará un poquito! ¡Para! ¡Para, pelado! Una cosa es lo que yo digo, es delante tuyo Pero, la verdad, algo que razón tiene Este Rafa me está tomando por idiota, ¿eh? ¿Eh? Chico, no está bien ¿Y qué seguridad tenemos que sea Rafa? ¿Cómo está cargando? ¿Querés que te lo demuestre? ¡Rafa! Ahora se ve lo que pasa ¡Para, no, ahora! ¡Para! ¡Para! ¿Qué querés? ¿Estás borracho? ¿Qué comiste? ¿Qué aracú de chancho? Eh, bueno, pará No pensé que te iba a despertar No, claro, despertaste a mí, despertaste al pelado A todo el barrio despertaste Tomate la pastilla ¿Para? ¿Sabés cómo me tenés con la pastilla? ¡Para! ¡Tomate cabo la pastilla! ¿Qué te hice yo ahora, chico? ¿Qué le hiciste? ¿Conocentiste a tus hijos todo el tiempo? ¿Esto es el resultado? Bueno, bueno, listo, ya está, ya está Ya dejé de tocar, listo, ya está Sí, pero yo no, yo no ¿Vos querés escuchar música? Bueno, vas a escuchar hasta la filarmónica No, perdoname, pero no tengo ganas de ningún sermón Permiso Permiso a las Tarlipes, te quedás ahí Yo soy el que digo que te mueves ¡Sentate ahí! Pero, por favor No te mueves hasta que a mí se me ocurra Por favor, hablen civilizadamente ¿Eh? Llegan una discusión de gente normal ¿Pero qué pasa? ¿Te volviste loco? ¿Cómo es la cosa? Yo creí que se te había ido la locura del chingui chique Pero veo que no No, no, no es chingui chingui Es música Y si se me fue, no estoy tocando por eso Ah, claro Te pusiste a tocar para romper los tímpanos, nada más ¿Sabés qué? Me importa muy poco lo que puedas pensar Vos, el pelado, mamá, la mar en coche No me importa nada Un momentito No busques roña que su papá le está hablando bien No, no me está hablando bien Me está ladrando Bueno, para, para ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa en la cabeza? Problemas me pasan en la cabeza ¿No botas ni problemas yo? Claro que sí que podés tener problemas Bueno, para, para, para No lo apañes, para Claro, ¿y esta es la manera de solucionar los problemas? No sé La verdad, no sé cuál es Pero necesitaba desahogarme Hago lo que puedo ¿Y te parece que esta es la manera de desahogarte, no? Despertando todo el mundo, todo el barrio No, tenés razón Me olvidé Me olvidé que yo me tengo que enojar de una manera lógica y correcta Que yo soy Rafa, no Gabriel Que a mí me toco una manera de enojo civilizado, ¿no? ¿Qué decís? Que estoy podrido de ser el hijo que hace todo bien El que nunca se equivoca El que hace todo correctamente Que no me sirvió de nada eso Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que me mandé una macana ¿Está bien? ¿Y cuál es la macana tan importante que te mandaste? A ver, para así entendemos ¿Me la podés decir? ¿Y no me lo pensás decir? No, no es el momento Sí que es el momento Si es una cosa grave, nosotros lo tenemos que saber No, no es nada, de verdad, mamá Necesitaba desahogarme, ya está Pues está bien, no te eches atrás ahora No, no, no En serio, largarme, no ayudarte No, no, sí, claro Estamos acá, somos tu viejo para ayudarte Oye, de verdad, les agradezco Pero no creo que les interese Sí que nos interesa Cuente, vamos De verdad, mamá De verdad, ya está Está bien, vamos a dormir No Vamos a dormir esta tarde Estamos todos despiertos Dale, vale Está bien, está bien Rafa, espera Ya, perdón, ya está, viejo Tenés razón Está bien, está bien Está bien que tengo razón Pero los palillos ¿Eh? Los palillos ¿Para qué? Por las dudas ¿Vamos a dormir? Vamos ¿Te voy a buscar una cerveza? No, 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 está bien Todo bien Necesito que hablemos ¿No querés ir a un lugar más tranquilo? Acá no se escucha nada ¿Y a dónde, por ejemplo? Qué sé yo, no sé Vamos a mi casa Bueno, si no le pido unos mangos a los pibes No, no, está todo bien Acá está todo bien De verdad ¿Cómo vamos a hablar, entonces? Sí Bueno, dale, decime Eh... Es algo serio ¿Vos estás enamorado de mí? Es claro, tío Sí, sí, ¿vos? Vos sos muy importante para mí Mucho más de lo que te imaginas ¿De qué vienes ahora? No me entiendo Tengo una falta en la regla ¿Cómo? Víjate, víjate Víjate, víjate La Pantera Rosa No es mortal, ¿eh? Sí Está bueno Pero es una lástima ¿Qué? Que hayan prohibido este dibujito Porque se parece al personaje Ah, el chiste, buenísimo El chiste está muy bueno Es bueno Es la verdad Que preferiría Que nos gobernara La Pantera Rosa Mirá Uy Está torrante Qué humor sete, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Vos no estás preocupado por Rafa? ¿Yo? No lo estás Raro Sí, la verdad Sí, la verdad te digo Yo estoy preocupado por Rafa Porque no debe manifestarse así, ¿viste? No qué sé yo Viste como yo, ¿no? Sandra hace un mundo de las cosas Gabi se toma todo con soda Y Rafa no reacciona Y eso no está bien No es bueno que no reaccione No es nada bueno ¿Y cómo hacemos para averiguar? ¿Qué le pasa si no habla? Yo voy a... Yo lo voy a... Lo voy a tratar Pero bueno, no tenés Lo voy a tantear Lo voy a ver Porque algo, algo A mí se me está dando vuelta Por la cabeza ¿Y qué, qué, qué? De algo que le pueda estar pasando ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, no sabemos Unos mimitos ¿Pero qué? ¿No averiguaste? No sé, no sé Voy a averiguar Déjame que lo tantee Y después... No, mimitos Bueno, no te preocupes Vos cuando... Vos cuando la otra vez que vino Karina Sí Y que ellos estaban tan juntos ¿Vos no te acordás de nada que ellos hacían? ¿Eh? Yo... No recordás nada vos ¿Qué sé yo? ¿Cómo? Sí, yo me acuerdo que estaban todo el día juntos ¿Qué sé yo? De chiquitos todo el día juntos ¿Qué haré una? ¿Por qué estás embarazada? ¿Qué es? No, no No es nada seguro ¿Vos querés decir que... Vos y yo vamos a tener un hijo, Karina? ¿Qué? ¿Te entusiasma la idea? Claro que me entusiasma ¿Cómo no me va a... No es el mejor momento Pero si viene un hijo Yo te juro que cambia Que... Vos me estás hablando en serio, ¿no? Claro que te hablo en serio ¿Cómo no te voy a hablar en serio? Ay, no... Es que no sabés lo que me tranquiliza Lo que me decís De verdad que me da mucha alegría Mucha alegría Pero escúchame ¿Es seguro esto? No, bueno No es nada seguro todavía Pero... Yo por eso te pido Que no le digas nada a nadie ¿Vale? Vale Vale, guapa Vale, vale Papita Escúchame ¿Te parece que ahora Vayamos a un lugar más tranquilo? ¿Vale? Claro ¿Vale? Hablando de arroz Hablando de arroz Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¿Qué pasa, mi amor, tita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nadie me valora Ni acá Y nadie me quiere Ni acá Ni afuera de esta cosa No, mamá, mentira ¿Quién no te valora vos? Nadie Porque ustedes fueron A verme al show No, no fueron Bueno, pero porque Tu papá los sentía bien No, no fueron Y yo no pude hacer el show bien Porque se burlaron de mí ¿Quién se burló de vos? ¿Quién se burló de vos? Todos se burlaron de mí Porque se agarraron a piñas Porque Claudio se puso mal Y se agarraron todos a piñas Y yo no pude terminar mi show ¿Quién, Claudio? Trompada ¿Pero qué? ¿Dónde estaban ustedes, che? ¿Eh? ¿Dónde estaban? Estábamos haciendo el show Y se agarraron todos a piñas Y siempre pasan esas cosas Bueno, haceros el show ¿Quiénes que se los haga ahora? Sí, así ¿Qué va a decir? Les hago el show Dale, sí Nosotros éramos el público Nosotros dale Yo bailo así Y después va Y la música como ¿Y que le gustaba las piernas? ¿Todo eso? ¿Eleaba? ¿Cómo es la música? Wonderwall ¿Sí? Y después voy a saltar ¿Qué? Corra, vos correte para allá Porque yo en un momento ¿Saltaba la bombacha? Seguimos ¿Puedo dormir con ustedes? Pero sacate los zapatos No No, no, no La cama con zapatos no me gusta Dormí, dormí Adela picando todas las porquineitas Ahí en la calle Dormí, dormí Ya está Dormí, va, dormí Cállate, dormí Después me dicen que yo soy la mala onda Mirá la cara que tenés, nena ¿Qué querés, nena? También con lo que me costó salir gracias a tu ayudita. Encima se pudre todo. Bueno, y con ese bar de pardos, ¿qué querés? Además de que fuera la cosa más importante, fitejar el carnaval. No hay nada más grasa que fitejar el carnaval con el rey mono y esas cosas. ¿Qué mono? Nena, pato. Mon, mono. Bueno, mono. ¿Y qué grasa? ¿Qué grasa? ¿Qué grasa? Mirá, es mi época. Es la época de los dinosaurios. ¿Qué pasa? Vos cargame delante de la esquina. Y estamos a mano cuando me cargaste el dinero, así que... ¿Quién me habrá salido tan rencoroso? No, no, café. No, porque salgo ahora o no llego a la entrevista. Está bien, bueno, bueno, está bien. Espérame. ¿Te vas sin desayunar, ven? No, me llevo a un cañoncito, usted. Ché, visita la suerte, papá. Chao, chao. Chao, chao, chao. ¡Vente, eh! Buena fortuna. Chao. Está mejor la vida. Está mejor, gracias a Dios. Te le va yendo ya esa cara de bragueta. ¡Laché, papá! Bueno, chichí, la verdad. Bueno, por lo menos durmió toda la noche, viste. ¿Qué hicimos mucho ruido cuando venimos? No, vos no, el hijo de Vicente, que está con la batería esa. Mira, me tiene... ¿Quién? El que quedó al lado. ¿Cuál es? Es raro, eh. Sí, raro, raro, pero no pude pegar un ojo. Recuerde, no tenés que ir a la... Sí, sí, sí. ¿Qué vas a ver a tu amigo, papá? Sí, sí, tengo que ver. Me sube una tortita niña. No, son reuniones de trabajo, además con unos autores. No, no es importante. Bueno, mucha mierda, papá. Merde, se dice, merde. Bueno, merde, merde. Merde, 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 el resto. ¿Y vos, mi amor, no tenés nada que hacer? Me parece algo que hoy me toca aburrirme como un ojo. Danica Dorada, Danica Dorada. ¿Era preguntar? ¿Era preguntar, Danica? Sandri. Hola, Ramón. Danica Dorada, Danica Dorada. ¿Era preguntar? Hola. Ay, no me hagas nada. Estoy cantando, papo, de verdad. No me toques, no, por favor. No te quiero hacer nada. Estoy esperándote hace mil horas porque quiero pedirte perdón por lo que pasó en el bar. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque no sé qué me pasó. Cuando entré y te vi. No sé, me zarpé. Quiero decirte que sos divina. ¿De verdad te gustó lo que hice? Pero, ¿cómo no me gustó? Vos sos un talento. Vos sos una genia. ¿Te das cuenta de eso? ¿En serio me lo decís? ¿Pero cómo no te lo voy a decir en serio? Mortal lo tuyo. Mortal. Vos... Mirá, lástima que apareció el nao ese y arruinó todo. Pero yo no tuve nada que ver con eso. No, pero igual el nao ese es mi novio, Claudio. Es mi novio, Claudio. Ese pibe no puede ser novio de nadie. Mucho menos de una chica tan linda como vos. ¿De verdad me estás diciendo todo esto? Claro que sí. ¿Cómo te voy a estar mintiendo? Nena, vos curtís un mambo extraño. Sos diferente al resto de las chicas. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sé que soy más talentosa que mis amigas, lo sé. Pero, ¿cómo te diste cuenta vos? Porque me doy cuenta, es más, esa ropa de nena buena no es tu look. Vos tenés que usar algo que vaya con tu personalidad. Vos sos una chica de carácter fuerte. Sí. Algo más fuerte, algo más punk. Sí. Una ropa más trash, más... Flash, como los dibujitos animados, ¿no? Claro. Algo que vaya más con vos. Algo más libre, algo más loco. No sé, como yo, por ejemplo. Ah, sí. Te invito a salir. ¿Te dejan salir? No, pero salgo igual. Pruebe con vegetalina la próxima vez que hagan milanesas. Verá que nunca le salieron tan, tan, tan... Vivianita, vivianita, vivianita. Vegetal, vegetal, vegetalina. Otra, otra que vive en Bavia. ¿Tragiste la margarina? No, no había, mami. A ver, mostrame la bolsa. No había, mamá. ¿Estás lista para una clase? ¿Eh? Sí, dale. Dale, Estela. Vamos. Estela, perdóname. En lugar de hacer una clase, ¿por qué no das una mano? Sí, realmente. Realmente. Querían insinuos a tu gusto, andate a la calle. Ay, bueno, ¿qué? ¿Me lo estás insinuando? No, usted no está insinuando. Te lo está diciendo directamente que te vayas a la plaza. Veré, eso que te va a decir. Bueno, mamá, ¿venís? Sí, me voy con la tía Stine. No, 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 no. Usted se queda acá. Devólame lo que te regalé. Me agarralo. Qué madre castradora. Sí, sí, muy castradora. Sí, me castras, mamá. Me estás castrando. Vos necesitás que te castren un poco. Hay bastante paciencia. Tiene tu pobre madre con vos. Y ahora va del grande, ¿también me castrás? ¿Sos en contra mío? ¿Eh? En esta casa reacción. Ay, mirá, la pobre chica no tiene la culpa. La culpa es de la otra, ¿eh? Ya sé, si yo no lo digo por Sandra, lo digo por la otra. ¿Qué tiene en la cabeza? Gofio. No, Gofio te pareció su cacho. Ella tiene un bote de maquillaje compacto. Eso es lo que tiene. Sí, también, ¿eh? Qué boquita que tiene, ¿eh? Dice que lo deja picando. ¿Qué querés? Chichita, ven acá. ¿Dónde estuviste, Karina? Yo te puedo... No, 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 no tenés nada que explicarme, ¿eh? A vos te llega a pasar algo y yo qué le digo a tu mamá. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le digo a tu mamá? Se me pasa a sentir, perdón, pero... ¿Pero vos qué te creés? ¿Qué tal casa qué es? No. ¿Que es cualquier cosa? No, no. ¿Que es un viva la pepa? No. Tenés que respetar la casa. ¿Pero qué hizo, Carmen? Perdón. ¿Vos no sabés cómo estuve yo esta mañana? Casi me da algo. ¿Qué? ¿Por Dios? Mortificada. Toda la mañana no sabía dónde estaba. Casi llaman a la policía, a los bomberos, imagínate. Al hospital. Qué sé yo, no sabía dónde estaba. No vino a dormir esta noche. Ay, Daniela. ¿Dónde estuviste, Karina? ¿Dónde estuviste, Karina? Por favor, por las buenas, te lo pregunto. ¿Qué haces, Sandra? ¿Qué? Es de mi cuarto, querida. Yo entro y salgo cuando quiero. No, pero esa es mi maleta. Y estoy harta que me revises la ropa todo el tiempo. Bueno, necesito una ropa para un show nuevo. No, no, hombre, la ropa mía no te va a quedar. Hablando de show. Vos no veniste a mi show. ¿Dónde estabas? ¿Vos te habías metido? Por ahí. Por ahí andan los cirujas, Karina. Vos te fuiste con Rafa, ¿no? Estás saliendo con Rafa. Qué familia de degenerados que tengo yo. ¿Por qué no dejas de hablar gilipolleses? Por favor. Esa palabra me gusta. A ver, repetímela. Eres una gilipolle. Tía. Tía. Prima, acordate siempre, prima. Dale, prestame un poco de ropa. Sanchu. Ida y vuelta. Sanchu, Sanchu, Sanchu. No me dejas un poquito sola que quiero estar tranquila. ¿Vas a vomitar otra vez, Karina? Acá no. No, no voy a vomitar. No vomito. Quiero estar sola. Bueno, pero me prestás un poco de ropa. Dale, yo te la devuelvo. Ida y vuelta, por favor. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vete, vete, vete. Y toma todo lo que quieras. Toma. Toma, toma. Vos te tomaste todo. Tenés un horal alcohol. Ya. ¿Eh? Vete. Vete, vete. Fuera. Que te vetas. Que te vetas. Que te vetas, hombre, mujer. Que te vetas. Vale, coña. ¡Lele! Vete, 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 vete. No me quedan más poesías para recitar, ni tampoco melodías para improvisar, no me quedan fan. ¿Qué? Hijito. Quiero que hablemos un poquito. No, ahora no, ma. ¿Dónde está Karina? No sé, qué sé yo. Anoche no vino a dormir. Acabo de levantarla en peso. ¿Dónde estuvo? Y yo qué sé dónde estuvo, ¿no? ¿Qué me preguntás a mí? No sé, ¿por qué? No lo sabés. Ustedes están todo el día juntos. Tendrías que saber. Bueno, tendrías, pero no sé, mamá. ¿Qué tengo que hacer para que entiendan? No sé dónde está Karina. No, contéstele bien a su madre. ¿Qué es joder? Cosa de mierda. Cosa de mierda. Psst. Rafa. Acá en el hueco del ladrillo. ¿Qué te pasa? Nada. No, nada no. Estás mal. Puede ser. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué tenés, Rafa? ¿Te pasó algo malo? Ya está. En cuanto tenemos la plata, vamos y lo hacemos. Sí, pero no dependamos de la plata para ensayar. Es un mundo capitalista. Si no dependés de la plata, ¿de qué dependés? Dependemos de ensayar todos los días. Ensayemos todos los días, por más que no tengamos la plata. Y cuando juntamos la plata y podamos ir a grabar, estamos bien ensayados. Muy bien. Sí, hay que ensayar, sí. Y bueno, cuando llegue Roncha, arrancamos y nos obsesionamos con eso y... Otra cosa. Bueno, vieron que yo a veces toqué la guitarra, no quiero tocar más la batería. No quiero tocar más. O sea, y aparte... Y yo no voy a tocar la batería, ¿eh? No, no, no. Queremos ser como Lennon y como McCartney. O sea, Lennon y McCartney. McCartney toca el bajo. McCartney, sí, pero yo soy zurdo. No, no fue. Es verdad, sos zurdo, sí. Soy zurdo y podríamos hacer como... O sea, pero... Yo soy a Garrison. Sí, sí, sí. En un punto, en un punto. Sí, pero bueno, no hay... Pero tres guitarras, ¿no es mucho? Las cantamos. Chico, yo les digo una cosa, que yo creo que a partir de este momento, con la incorporación de un baterista, la cosa puede ser muy diferente. Pero con un baterista, esto qué bien. Sí, sí, puede estar bueno. Sí. Sandra, ¿qué haces así vestido? ¿Qué haces? Es mi nuevo look. ¿Qué nuevo look? Sí. Pero ¿dónde vas así? Ni se te ocurra seguirme, ¿eh? No curto tu mambo. Tirame las agujas, que estoy llegando tarde. Sacate eso, Sandra. También tu gente para estar aquí. ¿Qué haces un par de golpes en el cerebelo, nena? Sandra. Sandra, te van a meter presa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Necesito verte. Rafa, pero no puedo escaparme. Además, las cosas siempre terminan mal. ¿Qué tenés? Estoy metido en un quilombo, ¿no? ¿Qué? ¿Por lo de la mueblería? No, con Karina. Se me está yendo todo de las manos. ¿Qué? Nada, perdona. Es largo y no tiene nada que ver que yo te lo cuente a vos. Bueno, pero me parece que con alguien tenés que hablar. Por ejemplo, con Gabriel. Él es tu hermano. Él te quiere. ¿Te puede ayudar? Sí, pero yo no puedo hablar de estos temas con Gaby. Bueno, pero si no es con Gaby, ¿con quién entonces? Con nadie. Es mi problema y me la tengo que aguantar sola. Gracias, igual. Pará, Rafa. Rafa. El ladrillo. Chao. Lo que hay que hacer es poner un cartel enorme que diga la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia, ¿entendés? ¿Y quién decide eso? ¿Quién vos? ¿Quién va a ser? No, yo no puedo decidir quién entra, quién no entra, la cara que tiene uno, que pone entrar por zapatillas o entrar por la camperita. Además, vos de guardaespaldas sos un fracaso, me rompieron todo el bar. Ah, ¿sí? ¿Así? Si no fuera porque lo saqué a patar en el tuje, te lo rompen en serio el bar. ¿Qué me decís? Escuchame una cosa, cerebelo de fratacho. Va a ser así siempre, siempre. Tener un bar es así, es así. Los adolescentes son así, o se enamoran o se agarran a trompadas. Ah, qué lindo, ¿eh? Bueno, no es ni lindo ni feo, es así. A mí eso no me preocupa. Lo que me puso mal es que se puso mal la chiquita, eso me puso mal. Ay, pobre santa, ¿no? Sí. Y Sarita. ¿Sarita también se puso mal? Bueno, cambiamos la onda. Te quería decir otra cosa. Che, te vi muy atiborrado en el escenario, ¿eh? Te vi muy... ¡Eh! Miren mi huerta, qué linda, cómo me crece la radicheta. Allá, allá. Che. No, lo que pasa es que, no sé, me pareció raro que se rían de mi desgracia, ¿no? ¿De qué desgracia, Gus? Hablabas de los cuernos y la gente me miraba a mí como si yo tuviese algo que ver. Bueno, además del problema del despiplume ese que hubo. Ah, sí, despiplume. ¿Cuánto es platísimo? Mirá, descontando lo que hubo que pagar a la gente, 98, 99. ¿Luca limpia? Sí. Epa, no está mal. Yo para hacer 100 lucas tengo que remar un par de días a la disquería, no está mal. Y si trabajamos viernes y sábado son 200 por semana, o sea que por mes hacemos un palito. Un palito, ¿eh? Somos millonarios. Es un sueldo, es un sueldo para cuidar esto. Buenas noches, señoras, señor. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Un amigo, un servicial, como dice otro cómico. No empecé a jugar con las cámaras, ¿eh? Cuidado conmigo porque yo te hago rococo y te tapo todo. Ah, tengo dos, ¿eh? Cuidado. Soy un actor que tiene muchos recursos. ¿Cómo te vas? ¿Qué haces? Perdóname, disculpame. Disculpame. No, no hay problema. Lo que pasa es que el tránsito es un lío acá en este país, no se puede andar. Sí, no, sí, sí, acá sí. Te digo, en México es peor, ¿eh? Ah. Sí, una locura ya. ¿El autor, tu amigo? ¿No vino el gordo? No, ah, bueno, bueno. Esperemos un ratito ya, es muy puntual el no lo que tarde. Bueno. ¿Hablaste con él? Sí. ¿En qué sentido me decís? Digo, para comenzar los ensayos, qué sé yo. De todas maneras tengo que leer la obra, a ver si me gusta a veces como soy yo, ¿no? Sí, no, pero pará un poquito. En realidad el tipo te va a ver porque no te conoce. ¿Cómo no me conoce? Digo, tiene nombre, pero no, no, te quería ver, ¿viste? ¿Pero quién es el gordo? El gordo. Sí, ojalá. Sí, que no me conocen. Lo que pasa es que yo le hablé de vos, quédate tranquilo, él te quiere ver, aceptó hacerte una pruebita. ¿Cómo una pruebita, John? Sí, pero una cosa, ¿sabés lo que pasa? Él es muy profesional, te quiere ver, hace todas las cosas. Así, derechito, quiere... Va a hacer una lectura, con vos, una cosa... Está bien, está bien. Igual lo voy a deslumbrar al gordo, ¿no? Lo vas a deslumbrar. De manera... ¡Ay, qué sueldo! ¡Ay, creí que eran unos delincuentes! Ah, pero antes no te asustabas, ¿eh? Sí, antes... ¿No te tocabas, no te asustabas, 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 no te asustabas. No, pero antes yo era una persona feliz y vivía tranquila. ¿Y ahora no sos feliz? No, sí, un poco. ¿Sí o no? ¿Qué queda? Un poco menos, pero tranquila, no, porque desde que tus hijos decidieron crecer la tranquilidad, a mí se me fue a la mierda, compi. Qué manía decir, mis hijos, ¿no? Cuando viene de bolonqui, ¿no? ¿No? ¿Hablá con Rafa? Sí, hablé. Tenías razón, no le pude sacar nada. Es una... Claro, debe ser un bolonqui de menina, con la menina. ¿Y vos cómo sabés eso? A papas monos como a nana verde. ¡Clor! Me olvidé que estaba en presencia de un profesor. No, no, no. ¿Así? A ver... No, no, no. Todas, 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 no. No, esplayate, esplayate. No, alguna cosita, sí. Todas, no. ¿Querés tomar algo? Sí, dame algo fresco, porque tengo un calor de locado. ¿Querés algo... algo borrachado? No, algo fresquito, algo fresquito. Algo fresquito. No, porque estoy en mi caletita. No, porque estoy en mi caletita. No, porque estoy en mi caletita. Ahora, esta rajadura te cae más grande. No, porque estoy en mi caletita. ¡Gracias! ¡Abro yo, eh, que me estoy yendo! ¡Ay, Darly, pequeña! ¡Pasá, pasá! ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Sandrita está? Ay, Sandrita no va por acá, baby, pero... ¡Búscala, búscala! Seguramente te la encontrás. ¿No sabes si hay alguien en la sala de ensayo? ¡Ay, me mataste! En la sala de ensayo no, trato de no subir mucho, ¿viste? Porque no me van con mi cuñada. No quiere que esté ahí atrás de los chicos. Pero bueno, subí, qué sé yo. Debe estar todo bien, así que... ¿Mejor vuelvo en otro momento? ¿Te parece bien? No, de ninguna manera. ¿Cómo vas a volver en otro momento? Vos ya sos de la casa, Marianita. Bueno, gracias. Escuchame, Marianita, ¿no sabés de tu mamá cuándo vuelve? Porque yo le encargué unos cosméticos, unos make-up. Sí, no sé, mi mamá no sé cuándo vuelve. Mi abuela está muy mal. Y bueno, pero en cuanto pueda, dale aviso, ¿sí? Ay, claro, pobre tu abuelita. Bueno, ¿y si no sabés qué podrías hacer? ¿Qué? Me los traes vos y de paso venís a ver a mis sobrinitos. Subí, subí. ¿Subó? Pero por supuesto, yo te miro desde acá. Bueno. Chao, bonita. Qué suelos son los chicos. Un minuto. Un pará, un minuto. Perdón. Perdón. No, no. ¿Pero qué es lo que está pasando? No, no, no. No puede ser, no podemos que nada. No, no, no. No puede ser nada. No, no, no. No, decime. No me contestes. Yo soy una mujer delante. Sentate ahí. No soy una criatura. Ya, ya, pero... Yo también, cuando tenía tu delante, de que vos nacieras, yo decía, no, no pasa nada, no pasa nada. Por favor, ¿qué es lo que pasa? Secate bien, mi marito. Nada, nada, no pasa nada, tía, no pasa nada. Es que no, no sé, no me sentí bien últimamente. Estoy como nerviosa y... Que no sé, por ahí es que estoy extrañando a mis papás. Claro, seguro. Es eso lo que me pasa. Por eso yo voy a hablar con tu mamá. Y le voy a decir, sí, le voy a decir que va a cambiar la fecha del pasaje y te vas a ir antes. No, 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 que no quiero regresar. No, porque no es, hijo, no pasa eso. Después me ves cuando te tranquilizas un poco volvés. No, 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 no quiero, no quiero, no quiero regresar. No, no quiero. Encuentro una foto el otro día. Eso es lo que debe pasar. ¿Qué foto? Una foto donde vos le escribías a Rafa y le decías que vos eras la chica que más lo habías querido. Karina, ¿qué pasa, Karina? Bien, mi amor. ¿Sabés que estos días que te vi no sé qué me pasó, pero no me salían las palabras y estaba como tonto con vos? Te traje una cerveza, ¿querés? No, va, no tendría que tomar, vos tampoco tenés que tomar. No, pero igual tomamos una acá entre los muchachos, no pasa nada, no hace nada. Ah, y contame, ¿vos qué hacés aparte de acá? Estar con las pelotitas y el pool. Vas a la peluquería, estudiás, trabajás. Sí, voy a la peluquería. Claro, se nota. Y estudiar y trabajar poco. Ah. ¿Y vos? Yo de paso cuarto. Muy bien. Sí. Sí, y hago de todo. ¿Sí? Sí. Te queda muy bien esa ropa. ¿Viste? Hiciste caso con lo del look. Sí. La prestó tu prima, ¿no? No toda, ¿eh? Alguna es mía, yo la tenía. De cuando era chica. Ah. Sí. ¿Sabés jugar al pool? No, no soy jugar al pool. ¿Te puedo enseñar? Bueno. Bueno, voy a buscar una ficha. No vayas muy lejos, ¿dónde vas? No, ahí. Ah. Bueno, 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 démosle la bienvenida a la otra oveja negra de la familia. ¿Qué haces? ¿Qué haces, flaco? ¿Viniste sola o con tu prima? No, sola. Solita vine, sí, sí. Mi prima se sentía muy mal. Nunca estuvo bien el guarista. Sí, me imagino. ¿Te contó la novedad o no? ¿Qué novedad? Bueno, yo no sé si tendría que decirlo porque le prometí que no, pero... Eze y yo estamos muy bien, ¿sabés? Muy bien. Sí, muy bien. Mejor que nunca. Sí. Eze y yo somos pareja, ¿entendés? Sí, sé lo que es una pareja. Bueno. Entonces andá diciéndole a tu hermanito que se olvide de ella porque ella me eligió a mí. ¿Sí? Me queda linda la red de pescadores, ¿eh? Sí. Mariana, Patricia, viejo, lo conseguí, lo conseguí. ¿Me fue bien? Me fue bárbaro, no sabés. Estoy en teatro abierto con Oscar Viale, una obra de Oscar Viale. Al gordo. El gordo Viale es de la tuerca. Sí. ¡Oh, no! No sabés. Es un autor extraordinario. ¿Qué? Vuelvo al ruedo, viejo, con todo. ¿La chica dónde está? Bueno, Mariana salió, enseguida vuelve. Y... Ah, está bien, está bien. Ay, mira, se me sale el corazón por la boca. No sabés qué, quiero hablar con Clara. Sí. ¿Tenés cospeles? Ah, sí, seguidas. Démelo, démelo, por favor. Ah, pero esto no me lo va a argar nadie, Dios mío. Esto no se va a empañar. Sí. Ay, lo conseguí, lo conseguí. ¿Conseguiste, David? Siempre hay alguien que me pincha el lobo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Rafa? ¿Estás ocupado? No, no, estaba escribiendo... Bueno, tratando de escribir algo, pero no es importante. ¿Podemos hablar un rato? ¿Qué te pasa? ¿Sentate? Claro. ¿Qué? Estoy desesperado, David. No sé qué hacer. ¿Con qué? ¿Qué? Con Karina. Ah, sí. Sí, bueno, sé que tenés algún problema con ella. ¿No? Sí, viste que nosotros... Sí, sí, sí lo vi. ¿Qué pasa? Rafa, contame, no te traigas nada. A mí me podés contar lo que sea. Eh, eh. Eh, che. Man, tiene un atraso. Me parece que está embarazada. Tiene un atraso. ¿Y ahora? No sé, no sé. Estoy desesperado y no entiendo qué toca hacer. No sé para dónde disparar. No sé. Yo... Yo no te quiero ayudar, Rafa. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo? A lo mejor no es un atraso. A lo mejor... A lo mejor... Bueno, es un atraso. Nada más que eso, por favor. ¿O no? Y una... Sí. ¿Y un atraso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un atraso? ¿Que está embarazada? No sé, Gaby. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, Gaby.